Alcantar este corrido, les pediré su atención, les hablaré de un amigo, fue el tigre en esa región. Muchos lo han de recordar, a Lázaro Castrecó. Tantas y tantas hazañas, que no es posible contarles, de un gallazo con agallas, y de muy buenos ideales. Orgullo de su familia, fue de los hombres formales. Tuvo unas broncas pesadas, gracias a Dios la libró, con un erré que cargaba, de frente les atoró. Cuando menos lo esperaba, la muerte lo sorprendió. Se le busca helado al árbol, y a los valientes la espalda. Sabían que el toro era bravo, tenían que llevar ventaja. Y en el puerto del Zapote, ya le tenían la emboscada. Le dieron a quemarropa, sin darle tiempo de nada. Don Cuitre está en mala suerte, y el grito de las hurracas, casi anunciaban su muerte. Lázaro no sospechaba, armas de grueso calibre, de la vida lo privaba. R-15 y una super, anduvo bien acuariado. La confianza mató al hombre, eso ya está comprobado. Ese día que lo mataron, lo agarraron desarmado. R-15 y una super, anduvo bien acuariado. R-15 y una super, anduvo bien acuariado. R-15 y una super, anduvo bien acuariado. Adiós miles de amistades, cazanga a tierra caliente. El año 99, un 16 de noviembre. Dios puso fin a su historia, que lo recuerden por siempre. R-15 y una super, anduvo bien acuariado. Otro gallo de Capote, ha perdido Michoacán. Sus hijos lloran su muerte, tres esposas por igual. A partido para siempre, qué tragedia tan fatal. Y en el panteón de Cazanga, sus restos descansarán. R-15 y una super, anduvo bien acuariado. R-15 y una super, anduvo bien acuariado. R-15 y una super, anduvo bien acuariado. R-15 y una super, anduvo bien acuariado.